Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El pasado sábado 21 de octubre en horas de la noche, ha fallecido Ana Zuleika Alcalá, una valiente joven que lamentablemente perdió su lucha contra el cáncer de mama, mientras estaba siendo atendida en el Instituto Nacional del Cáncer, en Santo Domingo. La joven deja atrás una niña que ahora queda en la orfandad debido a esta dolorosa pérdida. Zuleika Alcalá había estado luchando contra esta enfermedad durante un tiempo, y lamentablemente, el cáncer de mama se cobró su vida de manera prematura, dejando a una pequeña en la orfandad. Durante muchos años, Zuleika Alcalá trabajó en hipermercados Iberia y, en sus últimos tiempos laborales, se desempeñaba en el área de farmacia, específicamente en la atención al seguro de salud. La partida de Ana Zuleika se produce tres días después de conmemorarse el, Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Su fallecimiento ha causado una gran tristeza y dolor entre sus familiares, amigos y conocidos, quienes lamentan profundamente su partida. Mientras que por otro lado, un hombre encontró a su pareja sin vida, la tarde del domingo, en el interior del apartamento donde residen, ubicado en el sector Villa Progreso del Distrito Municipal La Reforma en Villa Arriba. La chica de 26 años, fue identificada como Arianí Estefan Adame Santos, quien se presume falleció a consecuencia de envenenamiento, según las versiones ofrecidas a las autoridades por el joven Smerlin de Sena Espinal, quien mostró a la policía varios mensajes que la fémina le había enviado. Adame Santos, quien dejó dos niños en la orfandad, al parecer atravesaba por un grave cuadro de depresión, testificó una tía a la policía. Smerlin al llegar a la casa pidió auxilio rápidamente y llevó la mujer al Hospital Municipal de Arenoso, esperanzado de que los galenos pudiesen reanimarla, pero lamentablemente no hubo nada que hacer. Continuamos dando seguimiento al caso de una joven de 21 años de edad, que falleció este lunes luego de ser impactada de bala por un hombre, en un confuso hecho registrado en el sector Villa Progreso en Puerto Plata. Se trata de Jennifer López Pacheco, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Ricardo Limardo de la citada ciudad. Pues ahora resulta que un hombre identificado como Frederic Guzmán, quien dice ser cuñado con la oxisa, ha publicado unas fotos de dos jóvenes que son buscados, supuestamente por la muerte de Jennifer. En el mensaje, Frederic dice, se buscan esas personas por la muerte de mi cuñada anoche en Villa Progreso el de Rojo le dicen, papi Geo, y hay otro, caja fuerte, compartir por favor. El comunicador puertoplateño, Elías Crisóstomo, publicó, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, Dicrim, el cual dirige el Teniente Coronel Aneudi Ruiz, buscan activamente al joven apodado como Caja Fuerte, el cual está siendo señalado en la muerte de la joven Jennifer López, Yeye, mediante un confuso incidente con una arma de fuego la madrugada de hoy. No se ha especificado de manera oficial en cuáles circunstancias y en qué parte del cuerpo fue impactada López Pacheco, quien era una joven estudiante. Diferentes versiones se manejan en torno al fallecimiento, de la joven Jennifer López, en el cual se habla de que el joven apodado, Caja Fuerte, presuntamente había sostenido una discusión con un taxista, donde la joven se encontraba dentro del vehículo y que allí recibió el disparo que le quitó la vida. De acuerdo a las informaciones preliminares, el autor del hecho emprendió la huida tan pronto cometió la acción, por lo que es buscado por las autoridades policiales. Rumores que circulan en el lugar del hecho establecen que entre la hoy oxisa y su verdugo existía una relación amorosa, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos.